Hola a todos, muchas gracias por vuestro interés y por ver mi vídeo. Mi nombre es María Robert, abogada y árbitro con base en Dubái y con oficinas en Valencia, España y en el Cairo, Egipto. Hoy me gustaría compartir con vosotros las preguntas que más me hacen sobre derecho laboral en Emiratos Árabes y estas son las siguientes. La primera es, María, ¿cómo calculo mi finiquito? Cuando me hacen esa pregunta yo tengo que hacerles muchas más a ellos, muchas más no, mínimo tres. La primera es, ¿estás en un contrato fijo o estás en un contrato de duración determinada? Y luego la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo has estado en la posición? Y la última pregunta es, ¿por qué te vas? ¿Te despiden? ¿Te vas tú? ¿Tienes algún motivo fundado para irte? ¿Podrían tener ellos la empresa para despedirte? Y en base con estas preguntas las cogemos, procesamos y hacemos llegar un maravilloso Excel con los derechos. Es una respuesta muy específica y se tiene que calcular caso por caso. Otra pregunta es, María, bueno, perfecto, me estás haciendo todas estas preguntas, pero ¿cuál prevalece? ¿Qué contrato te envío? Le digo, muy bien, pues siempre decimos, hay que enviar todos los contratos que tengas, que pueden ser. Puedes tener una carta, una oferta de trabajo, que tiene unos términos básicos. Luego, normalmente hay un contrato oficial, que va mitad en árabe, mitad en inglés. Y este es el que se registra con las autoridades para sacar el visado. Y luego, sobre todo en empresas más grandes, tiene un contrato complementario, que es como un manual de procedimientos donde se especifica muy al detalle el día a día de la posición, y del trabajo, y de la empresa, y de la filosofía. Eso es por ahí. Entonces, lo que prevalece, prevalece siempre el oficial. En caso de que los términos se contradigan, los que se contradigan al oficial es como si no existieran. Todo lo demás, todo lo que se complemente, pues se complementa. Y se añade a los términos. Pero si contradicen, prevalece el oficial. Y por último, una pregunta que normalmente me la hacen en momentos bonitos, durante la vida laboral, ¿cuántos días tengo de vacaciones? ¿Tengo 22 working days, días laborables, o tengo 30 días de calendario naturales? Bueno, la ley dice que son 30 días naturales, con la posibilidad de dividirlos en dos. Una semana, dos semanas y dos semanas. Lo que ocurre es que a día de hoy, pues las empresas occidentales, sobre todo, lo que hacen, y para empleados occidentales, es que les dan la posibilidad de cogerse días sueltos, para desconectar un poquito más seguido y coger fuerzas para volver al ritmo intenso de la vida en Emiratos Árabes Unidos. Espero que hayáis disfrutado de las preguntas, para más preguntas específicas o cualquier otra pregunta relacionada con el tema laboral, tenéis mi correo, tenéis mi número de teléfono y estaré encantada de ayudar. Muchas gracias de nuevo.